Lógicamente se ha configurado un Gobierno de acuerdo con lo que se ha presentado de una coalición progresista formada por el PSOE y por Unidas Podemos. Un Gobierno que demuestra un claro matiz político, donde se da importancia a una serie de cuestiones fundamentales recogidas en las cuatro vicepresidencias que va a contar este Gobierno, donde la parte política, el mayor peso político lo va a representar Carmen Calvo, donde la parte social va a ser de Pablo Iglesias, donde el pilar de la transición ecológica, el tema medioambiental, que tanta importancia le hemos dado a nuestro programa electoral, lo va a llevar Teresa Rivero, y donde la parte de economía, la señora Calviño. Nosotros creemos que es fundamental contar con esas áreas de referencia a través de la vicepresidencia.